Si ya hampa, cucañe y hueco, si ya hampa, cucañe y hueco, si ya hampa, cucañe y hueco. Si ya hampa, cucañe y hueco, si ya hampa, cucañe y hueco, si ya hampa, cucañe y hueco. Si ya hampa, cucañe y hueco, si ya hampa, cucañe y hueco, si ya hampa, cucañe y hueco.